5 herramientas que debes conocer en Age of Mythology Retall Número 1. Ahora es posible precomprar las tecnologías Ya sabes, en esas ocasiones cuando no tienes los recursos necesarios Simplemente dando clic derecho sobre el icono de la mejora que quieras realizar Lo vas a poder identificar fácilmente porque se pone de color amarillo Observa como en el momento que logro tener los recursos La mejora empieza a investigarse automáticamente Y lo que esté activo en ese momento se suspende temporalmente para enfocarse en la mejora Lo mejor de todo es que no se pierde el tiempo de formación del aldeano Una excelente herramienta para no tener que estar esperando Clickeando varias veces o para evitar que se nos olvide Número 2. Las granjas se pueden colocar de forma más fácil Manteniendo la tecla Shift, damos clic las veces que queramos sobre el centro urbano Verás como automáticamente se van posicionando alrededor del edificio Número 3. Ahora puedes hacer que los edificios militares envíen a las unidades recién formadas al sitio donde se encuentre algún soldado Dando clic derecho sobre la unidad Lo más interesante es que si yo muevo esta unidad El edificio continúa enviándolos hacia esa misma dirección Pero no acaba ahí Si la unidad pertenece a un grupo Las unidades nuevas se añadirán automáticamente a ese grupo Es una locura de herramienta Y si la unidad muere Aleatoriamente toma otra unidad del mismo grupo como referencia Lo único malo es que si muere todo el grupo Ahí sí los edificios pierden la dirección y los forma al lado suyo Como sea, está genial Número 4. En los ajustes del juego Hay una opción para ver la dirección de movimiento de las unidades y edificios Puede ser un poco molesto visualmente Pero será muy útil para saber la dirección correcta a la que se dirigen tus unidades Número 5. Cuando seleccionas diferentes edificios Se pueden visualizar todas las unidades para comprarlos Aunque en realidad no le veo mucha utilidad a nivel competitivo Porque los atajos van cambiando conforme obtienes más unidades o seleccionas edificios Y eso lo hace complicado Pero de forma casual sí que será útil Un último tip chicos Por si no lo sabían Ahora cuando tengas seleccionado un grupo de unidades La forma correcta para seleccionar un solo tipo de unidad Es manteniendo apretada la tecla Shift Y clic en el icono de la unidad Y sí, es muy tedioso Porque antes solo tenías que darle clic Pero bueno, ojalá lo cambie Ah, y por el contrario Si lo que quieres es sacarlo del grupo Debes mantener apretada la tecla Control Y bueno chicos Espero que este video les sea de mucha utilidad No olvides suscribirte Y darle like al video Para llegar a más personas Y si tienes la posibilidad Apóyame haciéndote miembro del canal En el botón de unirse que se encuentra abajo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye